¿Pasas la noche tratando de acomodarte? ¿Tus rodillas chocan entre sí? ¿Te despiertas con dolor en la espalda y la cadera? Ahora, de la compañía que cambió la forma de dormir de Norteamérica, llega Contour Legacy Pillow, la almohada patentada con diseño ergonómico que se amolda al contorno de tus piernas, rodillas y muslos para ayudar a alinear tu columna y reducir el dolor. Cuando duermes de costado, desplazas una pierna hacia adelante, afectando la pelvis y la zona lumbar y poniendo presión en tu columna, cadera y ciática. Pero la Contour Legacy Pillow ofrece soporte aliviando el estrés en las articulaciones mientras restaura la alineación de la espalda baja. Al dormir de lado, cruzas una pierna y eso te desalinea, causando lumbalgia, dolor de cadera y hasta de rodillas. Pero al usar la Contour Legacy Pillow, se restaura la posición natural de la columna y eso ayuda a aliviar la presión y el dolor, permitiéndote dormir mejor. Los cojines para piernas son grandes, se caen y se enredan en las sábaras. Pero el diseño anatómico de la Contour Legacy Pillow hace que se ajuste a tu cuerpo de manera natural. Contour Legacy Pillow. Llama ya.